Buenos días, continuando con esta serie de entrevistas a investigadores jóvenes y reconocidos sobre la importancia de las ciencias del suelo. Hoy toca su turno al doctor Dante López Carmona, joven investigador, graduado acá en la UNAM, con una licenciatura en agroecología en Chapingo y después una maestría y un doctorado en ciencias biológicas en la UNAM. Bien, buenos días, doctor Dante López. Bien, pues la primera pregunta, doctor, es cuéntenos qué es la agroecología y por qué está tan de moda ahora en este sexenio de la 4T. Tiene su micrófono desconectado. Sí, una disculpa, perdón. Primero que nada, pues un agradecimiento grande por esta invitación y un saludo a todas las personas que vayan a escuchar este video. Y sí, bueno, pues la agroecología, primero que nada, es una disciplina científica que, digamos, se encarga del estudio de los sistemas de producción agrícola con el fin de hacer una producción, digamos, sustentable y saludable de los alimentos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la agroecología no solamente busca tener alimentos suficientes para todo el mundo, sino que esos alimentos también provengan de sistemas de producción que son, digamos, amigables, ¿no? Y que no vengan con contaminantes como agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, etcétera, ¿no? Por otro lado, digamos que la agroecología está integrada, digamos, como por tres grandes ejes fundamentales, ¿no? Que es, digamos, la parte ecológica, la parte social y la parte agronómica, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como comentaba, pues el fin último es la producción de alimentos, ¿no? De forma sana. Pero además de estos tres ejes grandes integradores, pues estos tres ejes a su vez integran otras, digamos, otras ciencias como pueden ser las matemáticas, la biología, la física, la química, etcétera, ¿no? De tal forma que esta plasticidad que tiene, al ser una disciplina científica, permite la integración de muchas cosas, incluso, por ejemplo, la agroecología propone también hacer una revaloración de los conocimientos tradicionales que tienen los campesinos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente son ellos los que han producido alimentos desde las épocas prehispánicas, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, todo este conocimiento, digamos, acumulado, toda esta cuestión de conocimientos, tanto, digamos, formales o científicos como más pragmáticos, pues es lo que busca finalmente la agroecología para hacer la producción de alimentos, ¿no? ¿Y por qué está de moda ahora en la 4T? Bueno, me parece que es una política acertada ya en algunos otros países de Latinoamérica, como Brasil o en países europeos, pues tienen, digamos, políticas más enfocadas a la promoción de esta forma de producir alimentos, porque finalmente hoy en día tenemos una grave problemática en términos ambientales, quizás la más importante es el cambio climático, y justamente la agricultura, el modelo que más prevalece en todo el mundo, que es la agricultura convencional, es la que una de las grandes promotoras de este efecto, ¿no? De esta problemática del cambio climático. Y finalmente la agroecología propone, a través de elementos ecológicos, y hacer un menor impacto de los procesos de producción agrícola, pero también que los alimentos sean producidos, digamos, de una forma en que los campesinos no sean tan pobres, que sea socialmente más justa, y que, bueno, pues que los impactos sean los menores, ¿no? A través de técnicas y tecnologías amigables con el ambiente. Claro, entonces podemos decir que la agroecología surge ante los grandes problemas y desafíos que se tienen en la agronomía convencional. Estoy pensando en la contaminación del Mar Menor, en el Mediterráneo, la contaminación del Mississippi y el Golfo de México, esas zonas de cero vida, ¿no? Tan grandes y tan preocupantes. Y, bueno, los ríos en México, que son los grandes basureros, que llevan hormonas y antibióticos y fertilizantes y plaguicidas, y que de llevar vida, pues ahora llevan muerte. Sí, incluso, por ejemplo, ahora se habla mucho de toda esta contaminación que hay de los mantos acuíferos, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte del agua que se consume en muchas de las ciudades proviene de los mantos subterráneos, del agua que está, digamos, concentrada en los mantos acuíferos, ¿no? En el subterráneo. Y mucha de esta agua empieza a estar contaminada justo por el uso de estos plaguicidas, insecticidas y agroquímicos en general. Claro, o sea que es una agronomía, pero digamos que más científica, ¿no? No centrada en la producción, sino en la salud ambiental y en la salud humana. Exactamente. Perfecto. Bien, entonces, en esta agricultura científica, ¿dónde quedan los suelos? Porque un agroecólogo tendría que saber de suelos. Bueno. ¿Quién debería saber de suelos? Claro, por supuesto. Yo me parece, desde mi punto de vista, que todo agroecólogo tiene que saber de suelos porque finalmente la mayor parte de la producción de alimentos que se da, que se produce, valga la redundancia, hoy en día, pues provienen del suelo, ¿no? Es decir, bueno, que provienen de las plantas que crecen en el suelo. Y justamente en el suelo, pues, existe una gran diversidad. Es un microcosmos, en algunos de los estudiosos del suelo le dicen, en donde se desarrolla todo un conjunto de procesos que permiten, por ejemplo, ya en términos prácticos, bueno, pues el crecimiento, pero en términos del suelo, pues permiten la fertilidad del suelo, ¿no? Como el mantenimiento de la circulación de los nutrientes, que es a través de los ciclos bioquímicos, en donde están, digamos, interactuando procesos biológicos, procesos físicos, procesos químicos de transformación. Y justamente si la agroecología busca la producción de alimentos, digamos, más sanos, pues no se puede hacer definitivamente si no hay suelos sanos, ¿no? Y suelos sustentables. Entonces, una de las áreas que tiene que ser fundamental para el desarrollo de un agroecólogo como profesionista o como futuro agroecólogo que se esté formando, pues es justamente la atención para el desarrollo de la salud y del suelo, ¿no? De sus funciones ambientales. Correcto. Entonces, esto me hace pensar que los agroecólogos, a diferencia de la mayoría de los agrónomos, estudian el perfil completo y no solamente la capa arable. Porque estudiar la capa arable, pues es no estudiar el suelo. Sí, efectivamente, un agroecólogo debería de conocer y de entender todos los procesos que se dan a nivel del perfil del suelo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, bueno, se dice convencionalmente que las raíces solamente están en ese cachito que se llama capa arable, como usted lo dijo, que es alrededor de 30 centímetros. Pero en realidad las raíces pueden estar hasta profundidades de 2, 3, 4 metros. Y justamente puede ser de las zonas donde puede haber una gran actividad, por ejemplo, microbiológica en interacción con las raíces, ¿no? Por ejemplo, las raíces más profundas pueden absorber nutrimentos o minerales de zonas más profundas, llevarlas a la parte del follaje y posteriormente este follaje incorporarse como materia orgánica, ¿no? Digamos, en un sistema de producción más agroecológico, ¿no? Definitivamente, los agroecólogos tienen que entender la dinámica del suelo, no solamente de las capa arables, sino, como usted dijo, de todo el perfil del suelo. Sí, acá en la península de Yucatán, pues los árboles llegan a varios metros de profundidad. Entonces, estudiar el escaso suelo que hay en la superficie, pues es a todas luces, pues muy limitado, ¿no? No se podría ser un buen agroecólogo estudiando los 10 centímetros que hay arriba cuando la raíz penetra metros de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto me hace pensar que la agroecología es una ciencia holística y es una ciencia complicada y que estudiar suelos, pues le vendrá bien a los jóvenes agroecólogos. Y me gustaría que finalmente le diera algún mensaje a los jóvenes interesados en la agroecología. Sí, bueno, pues pensar que la agroecología es una de las nuevas carreras muy de frontera y que son también a su vez una de las carreras que son más prometedoras porque justo como comenté hace rato, nace para dar respuesta a muchos de los problemas ambientales que hay hoy en día, pero también no solamente dar respuestas, sino generar alternativas que sean viables, tanto en términos económicos como en términos ambientales como en términos sociales, en la búsqueda de producción de alimentos saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues todos los humanos y toda la vida requiere de alguna forma del uso de los suelos, ¿no? Yo diría que sin suelos no hay vida. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los procesos que permiten el desarrollo de la vida, de las plantas, de las que dependemos del oxígeno, pues dependen de muchas de las actividades que se dan en el suelo, ¿no? Y finalmente, pues también es una ciencia que integra, ¿no? No solamente como el agrónomo convencional que, digamos, tiene una planta y le pone su fertilizante y su insecticida y ya crece bonita la planta, sino que tiene una capacidad, una visión muy amplia, no solamente para ver el crecimiento de la planta, sino para ver quién está creciendo la planta, quién se va a comer lo que produce esa planta y cómo también puede preservar y conservar el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues me gustó mucho este comentario de que la agroecología considera el conocimiento de la gente, porque pues tenemos conocimiento científico, pero también tenemos sabiduría cultural y México, con sus más de 100 culturas y más de 100 idiomas, pues debe tener un conocimiento vasto en cuestiones agronómicas y edáficas que no estamos aprovechando cabalmente. Y bueno, pues qué bueno que tenemos ahora la agroecología y bueno, pues invitamos a los jóvenes a que se pongan a estudiar esta nueva ciencia y por supuesto estudien suelos. Muchas gracias, doctor López Carmona y un saludo. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.